Y a mediodía se llevó a cabo un almuerzo convocado por la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense Amchang en el que se invitó a exponer al vocero de la empresa del empresario chino Wang Ying, la empresa HKND, el señor Ronald McLean, boliviano, ex ministro de Hacienda y ex canciller de Bolivia y además al representante de la empresa de estudios ambientales ERM Alberto Vega por cierto de nacionalidad nicaragüense y a pesar de que el director de Amchang Diego Vargas en sus palabras iniciales expresó la expectativa que tenía el sector empresarial de abondar en torno a algunas dudas que existen sobre la concesión canalera en referencia específicamente a la transparencia, a la necesidad de que ésta esté acorde con la institucionalidad jurídica del país y los aspectos ambientales. El vocero del empresario chino Wang Ying de alguna manera quedó en deuda con los empresarios de Amchang porque su presentación brindó poca o ninguna información concreta más allá de lo que ya sabíamos ni sobre los planes de ejecución de los estudios del canal ni tampoco sobre quién es el señor Wang Ying, promotor de este proyecto. La frase más repetida en la intervención del señor McLean que duró aproximadamente unos 25 minutos fue no sabemos. El vocero de HKND dijo hay muchas cosas que no sabemos sobre el canal, si éste es factible, si es rentable y si es ambientalmente viable y aseguró que la respuesta a estas preguntas dependerá de los estudios que se realicen. Ahora, que van a haber impactos ambientales, los van a haber, pero aquí vienen los expertos para decirles cómo vamos a mitigar, cómo vamos a remediar y cómo vamos a compensar aquello. Y tendremos que hacer un costo-beneficio para poner en la balanza y decir, bueno, ¿merita seguir adelante o no? Porque si no, si hay un daño ambiental, no hay empresa, no hay capital que venga a invertir cuando hay un riesgo ambiental hoy en día. O sea, hay una conciencia de corporación, de responsabilidad corporativa muy alta que se va a respetar. Ojalá que esta preocupación que usted y yo tenemos sea resuelta por el equipo de Alberto Vega y tengamos una respuesta. En este momento no la tenemos. Tenemos preguntas. Y lo bueno es que de todas estas preguntas como las que usted ha formulado, enriquecen el trabajo de Alberto Vega y su equipo, porque ellos tienen que responder a estas preguntas. Muchas gracias. Y la otra frase más repetida por el señor McLean fue la frase transparencia. A lo largo de toda su intervención aseguró en distintos momentos que este es un proyecto abierto, que este es un proyecto transparente y que él como experto en transparencia, que anteriormente trabajó en el Banco Mundial o en la Universidad de Harvard, podría certificar sobre los estándares de transparencia con que se quiere realizar. Sin embargo, el señor McLean no dijo nada o no sabe o simplemente no quiso encarar el hecho de que esta es la ley conocida como Ortega One, la ley menos transparente de la historia de Nicaragua, la menos consultada y la que enfrenta más recursos de inconstitucionalidad de parte de ciudadanos, de representantes de partidos políticos e incluso de las cámaras empresariales organizadas en el COSEP, que asuma más de 22 recursos por inconstitucionalidad. Al señor McLean le preguntaron los empresarios cuál era la reacción de la empresa a las violaciones al derecho de propiedad en Nicaragua por el tema de las expropiaciones. Y dijo que eso le toca responder al gobierno de Nicaragua y no a la empresa del señor Wang Yin, porque dijo el señor McLean, ellos se rigen por las leyes nicaragüenses. Sin embargo, cuando uno analiza la concesión canalera, pues los hechos son de que en esta concesión ocurre todo lo contrario y las leyes nicaragüenses no son aplicables a la empresa HKND. Dijo el vocero del señor Wang Yin, literalmente, este proyecto es nicaragüense, nosotros solo somos inquilinos, nos regimos por las leyes nicaragüenses. Sí, como usted mismo mencionaba, este proyecto es de carácter privado, ¿por qué el Estado debería responder por todos aquellos territorios que sean ocupados para el proyecto? No, no, el Estado no debe responder. El proceso, no, el proceso, digamos, si usted tiene una casa y tenemos que pasar por ahí para hacer el canal, usted tiene que ser compensada. El proceso lo administra el Estado, no la empresa. Y la compensación, obviamente, tiene que salir de los recursos del proyecto. Habrá que ver si los nicaragüenses que han presentado recursos por inconstitucionalidad contra este proyecto pueden asegurar que lo que está diciendo el señor McLean es verdad o si es una completa falsedad. El señor McLean se dedicó a establecer las credenciales del señor Wang Yin como un empresario que tiene mucho dinero y que está arriesgando su capital para el establecimiento de los estudios. Y en algún momento usó una metáfora y dijo que Wang Yin es una especie de novio de esta muchacha que es Nicaragua, que es el lago de Nicaragua, y que ese matrimonio puede llegar, llevar a salvar a toda la familia. Dijo, por otro lado, que el señor Wang ha contratado a empresas de calibre mundial. Es decir, que la fortaleza de este proyecto reside en el tipo de empresas que han sido contratadas por el señor Wang, entre ellas ERM, la empresa China Railroad, McLarty, que es una empresa de cabildeo norteamericana, otra empresa de ingeniería belga y otra australiana. Sin embargo, cuando presentó la lista de las empresas, ya no incluyó en esta lista a McKinsey, otra empresa que fue presentada el 13 de junio en el país como la que realizaría el estudio de impacto ambiental, perdón, el estudio de factibilidad económica. Muchos empresarios presentes en ese foro se preguntaron ¿y qué pasó con McKinsey? ¿Acaso ya renunció o McKinsey no va a hacer el estudio? En otro momento de la presentación, el señor McLean, cuando le tocó responder una pregunta, dijo que McKinsey haría un estudio de factibilidad. Sin embargo, sembró muchas dudas el hecho de que no haya incluido a la empresa McKinsey a la hora de presentarla junto a estas otras consultoras internacionales. El señor McLean no presentó un cronograma de cómo se van a realizar los estudios de factibilidad, los estudios técnicos, los estudios ambientales. Tampoco dijo cuánto costarán. Hay que recordar que el señor Wang, en declaraciones que ha brindado a la prensa internacional, dijo que los estudios costarían 900 millones de dólares. Aquí el comandante Ortega, el 19 de julio, habló de que costarían unos 400 millones. El señor McLean tenía hoy la oportunidad de aclarar ese tema, sin embargo, no lo abordó. Y tampoco dijo cuál era el plazo para la realización de estos estudios. Sin embargo, dijo que el señor Wang quiere empezar la construcción del canal a finales del año 2014. Conclusión, no sabemos cuándo se realizarán los estudios, cuánto tiempo tomarán, pero quieren empezar la construcción en el año 2014. Nuevamente digo, siete semanas de concesión, hasta toma nueve meses tener un niño. Este está todavía en germen muy chiquitito, pero eso es crítico para nosotros. Es imposible levantarse esa cantidad de dinero. Y por eso también es importante tener un consenso en Nicaragua alrededor de este proyecto. Señor McLean, una de las cosas que más se ha juzgado hasta el momento es la discrepancia de las comunicaciones. En su momento, el señor Jim dijo que ya estaba a la ruta, el señor Jim dijo que iban a hacer 600 millones en el estudio de su actividad. ¿Por qué esa discrepancia? A ver, en la confusión, así lo citan algunos medios. Sí, yo creo que son, mire, son cosas menores, porque estamos hablando de una operación que está manejada desde la China, desde Washington y demás. Como yo le decía a sus amigos, antes hay problemas de traducción. Son cosas menores, pero el consenso está en que obviamente vamos a llevar adelante este proyecto en los términos y en los plazos más prontos posibles. Por su parte, el representante de la empresa ERM, el técnico ejecutivo nicaragüense Alberto Vega, se limitó a explicar cuáles son las credenciales internacionales de esta empresa. No dijo nada concreto ni específico sobre los estudios de impacto ambiental que realizarían en Nicaragua y en el lago de Nicaragua. Y se limitó a decir, conocemos Nicaragua, hemos trabajado en el país. Y como dijo el señor McLean, en este momento hay 50 ejecutivos y técnicos que están volando en helicóptero reconociendo el territorio nacional. Eso es lo más cercano a un avance de información nueva que presentaron hoy en este foro de Amcham. Por cierto, los asistentes a este foro, en su mayoría empresarios que son socios de Amcham, no estaban muy satisfechos por el tipo de información que recibieron. Se permitieron algunas preguntas, no de manera abierta y abundante como en el foro de la UCA, de manera bastante restringida. Y algunas personas se quedaron evidentemente con muchas preguntas que no les fue permitida la oportunidad. Algunos empresarios manifestaron esa inconformidad. Sin embargo, los organizadores de Amcham explicaron que el foro tuvo que ser suspendido porque los voceros del señor Juan tenían otros compromisos y por lo tanto no pudieron responder a profundidad esas preguntas. Nosotros invitamos al señor McLean y a Alberto Vega, también representantes de ERM, a comparecer en este programa. La invitación sigue abierta para que lo podamos hacer el día de mañana y que podamos conocer de primera mano sus reacciones a estas preguntas que existen sobre el proyecto del Canal Interoceánico. Por cierto, en esta audiencia, en este auditorio de empresarios, no estaba presente el ingeniero Manuel Coronel Cauts, el representante de la autoridad del Canal Nacional. Por parte del gobierno estaba el procurador Hernán Estrada, el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada oficial, y Laureano Ortega, asesor de ProNicaragua para proyectos de inversión, hijo del presidente Ortega y alguien que ha tenido una relación directa con el proceso de atracción de Wang Ying para que viniera primero a Nicaragua como inversionista de Xinhwei, una inversión cuyos resultados aún están por verse y ahora como promotor del megaproyecto del Canal Interoceánico.